A tan solo 30 minutos de la ciudad de Cuernavaca y 5 minutos desde la localidad de Alpuyeca por la carretera federal Taxco a Huehuetzingo, municipio de Puente Dixla, se encuentra este mágico y maravilloso lugar que lleva por nombre Rancho La Guitarra, lugar construido por el ya fallecido poeta del pueblo, el rey del jaripeo, el señor Joan Sebastián, y que en vida se lo heredó a su hijo José Manuel Figueroa, a quien damos las infinitas gracias por permitirnos entrar y conocer este maravilloso rancho La Guitarra. Don Manuel, ¿sabe? Me duelen los huesos, tengo gripa, me duele la cabeza, estuve tirado en la camba. Amigo, yo tengo cáncer desde hace 10 años y mantengo a 200 personas aquí del diario. Quédate hasta el final, porque te vamos a presentar a una persona que trabajó toda una vida con el señor Joan Sebastián. Es aquí donde comienza la aventura. Les presentamos Rancho La Guitarra, de José Manuel Figueroa. Amigos de OK Morelos, para mí es un gusto enorme presentarles hoy este día. Me encuentro en el rancho La Guitarra, la guitarra propiedad de este cantautor también guerrerense, hijo de un conocido y famosísimo cantante como lo fue Joan Sebastián. Pues bueno, este rancho es propiedad de José Manuel Figueroa. Vamos a conocer en esta ocasión, para todos ustedes, esto es OK Morelos. Acompáñenme, vamos a conocer el rancho de José Manuel Figueroa. Las características que podemos observar son la piedra, piedras talladas. Podemos ver estas figuras talladas en piedra, como lo vamos viendo. Miren, esta es una bodega, por acá acabamos de entrar, pero algo que me llama mucho la atención en este Rancho La Guitarra es esto, miren, una colección de bochitos que tiene por acá, además que tiene ya el logotipo de Rancho La Guitarra y este es donde se transportan lo que son los caballos, caballos pues muy padres de alta escuela, que se mantengan siempre bien cuidados, que a la hora de una tocada, a la hora de un baile, pues estén al 100%. Ahí está. Ahí está, nos comentaron que es prácticamente una bodega. Vamos a seguir. Bueno, pues podemos observar cada uno de estos ejemplares. Nos comentan que son 28 ejemplares de estos de alta escuela, que es donde tiene aquí el Rancho La Guitarra, propiedad de José Manuel Figueroa, hijo. También comentarles que, miren, al fondo se puede ver una laguna por ahí, esta se ha venido remodelando dentro de este mismo rancho y se le ha dado pues su mantenimiento, remodelaciones, le han ido agregando varias cosas que poco a poco se va viendo pues muy bonito. Miren, este es otro de los espacios que le llaman el picadero, que es donde aquí precisamente ponen a entrenar a esos caballos de alta escuela, los caballos bailadores. Es aquí precisamente donde este está adaptado para que, pues bueno, dar un buen trato a los animales y que en su entrenamiento se desenvuelvan de la mejor manera. Vamos a observarlos. ¡Suscríbete! 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 En este recorrido que andamos en este rancho Que pues muy amablemente nos han recibido los encargados de aquí de Rancho La Guitarra Es para mí un placer encontrarnos con el señor Martín Déjenme decirles que el señor Martín fue muy amigo, muy cercano a Joan Sebastián Cuando él estaba en vida Pero bueno, hoy nos lo encontramos aquí en este rancho Y la verdad platicar con él ha sido un placer Escuchar todas esas experiencias que él nos tiene aquí preparadas Que contar para todos ustedes también Señor Martín, un placer, un gusto tenerlo aquí en nuestro auditorio de OK Morelos ¿Cómo se encuentra usted en este cine? Muy buenas tardes, bienvenidos Gracias Cuando gusten aquí estamos sus órdenes Pues, ¿qué le puedo contar? Don Martín, ¿cuántos años tiene primeramente? Ah, pues ¿qué le digo bien? Pues ahí suéltela como usted quiera Ah, pues yo creo que soy como del 40 por ahí Del 40 y usted sáquele la cuenta Sí, sáquele la cuenta usted Señor Martín, muy allegado a Joan Sebastián ¿Cuántos años trabajó con el señor Joan? Ay, caray, yo creo que fue toda una vida o media vida Porque de media vida para arriba ya es toda una vida Claro Sí Pues no sé Ya donde estoy fue toda una vida Y trabajé muy a gusto El amigo no era mi patrón Era un amigo porque siempre estuvimos No cerca, pero convivíamos cuando él llegaba Convivíamos a lo que daba Y él se divertía en su rancho Porque era a divertirse a su rancho ¿Sí? ¿Usted qué hacía ahí en el rancho? ¿Qué hacía? Ah, caray Yo hacía hasta huevos Los cocinaba ¿En serio? ¿Para él? Ah, claro ¿Sí? Sí ¿A poco? Sí Luego decía Oye, hoy vas a hacer desayuno Ah, perfecto Vas a hacer esto Yo creo que el amigo tenía No sé qué tenía en el cerebro Pero le compuso una canción Hasta los huevos Sí, ya la escuchamos, ¿no? La canción La huevos rancheros Huevos rancheros Sí, un día me dijo Me vas a hacer unos huevos rancheros Y creo que No sé si de ahí salió o no Fue ahí en Juliantla En el hotel Cuando dijo que querían los huevos rancheros Y al rato lo oí Que ya estaba Con la guitarra Dice, a ver, escucha esto Que los huevos rancheros Y creo que le salió Le salió bien al hombre Porque sabía hacer las cosas Uno de los recuerdos Que más le quedan en su mente Del señor Joan Sebastián No sé, quisiera que nos lo compartiera Para nuestro público de OK Morelos Pues es Él lo que tenía Lo que tenía es De veras fuerte De veras Si te haces pendejo Pendejo te quedas Sigue adelante Y haz las cosas bien Así decía No, no, así lo decía Y fuerte Era un hombre Que él sí era grosero Con las personas Que se iban A hacer Pero siempre llegaba O sea, daba un mensaje Detrás de todas esas palabras Claro Gente que no quería trabajar No lo trabajaba Fíjate, te voy a decir algo Alguna vez Había un caballerango No recuerdo su nombre Que lo esperó un día Dos días Y sus caballos Los tiene que trabajar del diario Porque los caballos Los trabajas del diario Si a la mujer no la visitas Ella se va Para otro lado Al otro día Y mi caballero No, pues que dicen Que está enfermo Y que está enfermo ¿Cómo que está enfermo? Sí A los cuatro días llegó Y dice Oye mi cabrón Don Manuel ¿Sabe? Me duelen los huesos Tengo gripa Me duele la cabeza Me duele la cabeza Estuve tirado en la camba Amigo Yo tengo cáncer Desde hace diez años Y mantengo A doscientas personas aquí Del diario Y yo dependo De las doscientas personas Aparte de su familia ¿Cuántas serán? Y yo no me echo para atrás Yo con un dolor de cabeza Una gripita No, creo que te duele una uña Y no vienes No, pues no me chingues Y nada más Un regalo que le obsequió John Sebastian Y que lo lleva Guardado en su corazón Y en su cabeza Sobre todo Fíjate que nunca Nunca lo he querido Divulgar Eso lo llevo aquí En mi corazón Aquí Por no ese Y yo creo que Sí, sí, sí Me mantuvo Yo creo que ese amigo Dice Yo en la mañana Tengo una foto En mi cuarto Me persino Me persino Con Juan Sebastián ¿En serio? Me duermo Y me persino Con Juan Sebastián Porque me mantuvo A mí 25, 27 años Y de ahí Mantuve A ocho hijos Yo Y me persino Porque yo creo Que es mi santo Se encomienda Dios existe Pero dice Ayúdate que yo te ayudaré Algún día Algún día Yo creo que No tenía ni hijos Casados Ni hijas Y yo pensando En mis nietos Le dije un día Manuel Autografía Me un sombrero ¿No? Usted siempre andaba con él Nunca tenía ningún autógrafo Jamás Jamás andaba yo con él Porque las mujeres Van a decir Este quebrón Andaba con él Cuando llegaba al rancho Cuando llegaba al rancho Se dedicaba a su rancho Y se le pegaba a la gente Que le tenía que trabajar Y le hice un comentario Autografía Mi sombrero Para platicarles A mis nietos Yo todavía no tenía nietos Ni me hizo caso Y se fue Y Me dice En la tarde me dice Ey Tú cabrón ¿Dónde está tu sombrero? Una gente de mucho cerebro Y yo compré mi sombrerito Y Y ahí lo traía Ah ya se lo diré Ah me dices Me dices que para platicarles A estos nietos Sí Le di mi sombrero Y que empieza Y cuando voy viendo ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? ¿Cómo dice? A ver Muéstrenlo No Que no lo saquen la boca ¿Cómo dice? A ver Tú le No lo puedo mostrar Porque dice Aquí Don Martín Que es algo Muy sagrado Para él Pero dice Ahí va Le escribió Martín Dice Martín Me dices que para contarle A tus nietos No les cuentes Que fui tu patrón Cuéntales Que fui tu amigo Firmado Joan Sebastián Un abrazo Ahí tiene la fecha 2003 2003 Que bárbaro Y si alguien O sea No tan fácil es de que Préstame tu sombrero Préstame una hermana ¿Por qué? No lo suelta No lo suelta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero Y es parte de mí Eso es lo que él me puso Es parte de mí O sea Ese no lo saca usted Para salir a fiestas No, no, no ¿Dónde lo tiene guardado? Bien guardado No Hice una bodega Que allá está abajo No A nadie Y me lo han pedido Reporteros Cuando va Que cumple años El fallecimiento de Joan Y todo Les he platicado Oye Ni para la foto No, ni para la foto Oiga, don Martín Aprovechando que Estamos en esta época De día de muertos Y todo eso Se siente la presencia De Joan Sebastián En este rancho O sea Usted te la vibra Oye, me voy a decir una cosa Cabrón Nomás el día de muertos Yo lo siento Desde el primer Día del año Hasta el otro Último día del año Todos los días Día y noche ¿En serio? Hora y minuto ¿Ha habido alguna presencia Que usted dice? No, pues aquí está ¿Yo para qué te la cuento? Porque no me la creen No, no, pero a mí cuéntamela Yo sí la creo No, cabrón No me la creen Yo le Me tomo un mezcal con él Y no me la creen ¿Cómo? A ver, a ver No, no, en serio Por favor A él no le gustaba tomar ¿No? No Él nunca Nunca Se tomaba dos, tres copitas Y ya está ahí Me decía Martín, ¿tienes mezcal? Sí Tráetelo Tres Tres Y ahí nos vemos El amigo El señor Él mismo se respetaba Y él sabía lo que tenía que hacer Tres copitas Se las disfrutaba Al cien Lo que les puedo decir Que gracias a Dios Estoy aquí otra vez En este rancho Que era de Iván Sebastián Pertenece ahora A José Manuel Y me da tanto gusto De estar donde mismo Y José Manuel Está echando tantas ganas A esto Espero verlo Más grande ¿Usted disfruta? No, no Yo a estos años que tengo Yo lo disfruto Como si empezara apenas Lo disfruto Y José Manuel Espero que No los eche para atrás No dé un paso para atrás No, lo vemos Lo vemos, sí Lo vemos Que va para adelante Y tiene que ir para adelante Sí, nada más con este rancho La guitarra La verdad Es que si usted tiene la oportunidad De reservar Si usted va a cumplir 15 años Bautizo Boda Que sé yo Mire, no lo piense más Aquí en el rancho La guitarra Los esperamos Todo muy accesible Y lo que gusten Y todo para adelante Pues ahí tiene un amigo Me dio un gustazo Don Martín Encontrarlo Y personas como ella Como él, perdón Personas como él Sí, ya Véngase Mire Oiga Es que eso Eso es lo que provoca esto Mire, no Esa palabra Le va Esa palabra Amigos De OK Morelos Pues ni modo Nos tocó Perder la apuesta Esto es OK Morelos Desde el Rancho La guitarra De José Manuel Figueroa Salud Tenemos un rico mezcal Adelante Pa' dentro Otro 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 Ah, yo No sé Sabroso mezcal Que próximamente Les vamos a dar Toda la información Sobre eso OK Morelos El libro del amor Es largo y aburrido Es tan pesado Que nadie lo puede cargar Está lleno de instante Casualidad y verdad Contiene un instructivo Para enamorarse Al bailar Y a mí Me gusta cuando Tú lo lees así Y tú Me puedes leer Lo que quieras a mí El libro del amor Contiene melodías Es ahí donde Nace la música Y la poesía A veces llevan notas Los poemas Que se dan A veces son tan tontos Que no me atrevo A cantar Pero yo Amo cuando Tú me cantas a mí Y tú Me puedes cantar Lo que quieras a mí Tú me puedesborarte Tú me puedes compartir